Hola, bienvenidos a este editorial de telatiroplena.com. Les recuerdo que estamos en las redes sociales y ya saben, denle like y comparta lo que telatiroplena.com hace. Arrancamos. Hoy le quiero hablar a usted, a usted, mi querido amigo o mi querida amiga. Usted que es corrupto, usted que se roba el dinero del PAE, usted que se roba el dinero de las escuelas, usted que se roba el dinero de la educación, de los hospitales, del saneamiento básico. Usted que se roba el dinero de la infraestructura, usted que se roba el dinero con plataformas chimbas y con plataformas que lo que hacen es robarle el dinero a la gente, como las tal fotomultas. Usted que a través de los tránsitos se vuelve millonario robándose el enario público. Usted que a través de fundaciones de papel y fundaciones ficticias y fundaciones que son simplemente una cueva de rateros y de ladrones, usted se roba el dinero. Pero usted, usted que anda aplaudiéndole, usted que le soba el hombro, que le soba la chaqueta y que se ríe de todo lo que hace el corrupto, usted también está involucrado en algo que se llama rata de alcantarilla, porque así es como lo denomina nuestro presidente Iván Duque Márquez, quien dijo que todo el que se robe el dinero que va destinado a los pobres, a la justicia social, es una rata de alcantarilla. Y hoy este mensaje es para usted, mi querido amigo y amiga, que se la pasa pendiente de robarse el dinero que va para una justicia social, el dinero que es de los pobres, el dinero de los impuestos. Usted es una rata de alcantarilla, rata de alcantarilla. Una ayuda para atender una pandemia solamente cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea. Una rata de alcantarilla. El que le quite la posibilidad a una persona vulnerable de recibir sus alimentos, le debe caer todo el peso de la ley. Y yo se lo quiero decir de esa forma clara.